¿Qué pasó con el chico negro que abrazaba a Luna? Primero, una advertencia. Las comillas del título son a propósito. Todo este vídeo debería leerse entre comillas. La imagen es bonita. Un abrazo de una chica joven, voluntaria de la Cruz Roja, con un chico recién llegado a una frontera. Luna representa muchas cosas. Es una proyección. Nosotros proyectamos en Luna la imagen de lo que querríamos para nuestra sociedad. Nosotros querríamos ser Luna. Luna es una forma particular de la expiación de nuestros pecados. Un malestar interior nos agita cuando vemos a cientos y miles de niños cruzando en la frontera, llegando ahogados. Algo nos desarraiga cuando vemos las imágenes de las devoluciones. En el fondo sabemos, aunque no lo queramos saber, que hemos fracasado como sociedad. Y si no lo sabemos, lo hemos hecho. Luna es nuestra forma de mirar hacia otro lado. El proyecto europeo está construido sobre el expolio de los pueblos de África, también de América Latina. Europa paga dulces cantidades a los países fronterizos para que se hagan cargo de todos aquellos que quieren venir a buscar una vida mejor. Marruecos y Turquía son el cortafuegos de la felicidad europea, el rompeolas de todos los migrantes. Da igual qué se haga al otro lado. Torturas, palizas, cárcel, vejaciones… Mientras no lleguen, todo está bien. Pero, ¿y a todo esto? ¿Qué pasa con el chico negro? ¿Quién es? ¿Se llama chico negro? A lo mejor se llama así y me callo. Que claro, a lo mejor se llama ese pobre chico, o el pobre inmigrante destrozado. No lo sabemos. ¿Habrá muerto? En realidad, la crisis, que es un chantaje de Marruecos por ingresar en un hospital español a un líder del Frente Polisario, pone de manifiesto que hemos dejado nuestra política migratoria en manos de un sátrapa. Véase, sátrapas varios en varios rincones del planeta. Que no tiene problema con usar vidas humanas para hacer política. Que, por cierto, otro que tampoco tiene problema es Abascal. Abascal y Mohamed VI están conectados por un hilo invisible, el de la inmundicia moral. Ambos disfrutan de la crisis porque ambos sienten que se llevan algo. Por eso odian a Luna, entre otras cosas. Mohamed VI y Abascal querían muertos, peleas, lanzamientos de piedras, imágenes terribles, que haberlas las ha habido. Por eso odian a Luna. El amor, la piedad, la compasión, la solidaridad, el abrazo fraterno, materno. El abrazo de Luna es nuestra forma de aplacar la mala conciencia, de expiar el pecado original, que vivimos como vivimos porque otros viven como viven. Ahora podemos volver a nuestras vidas más o menos tranquilas. Somos una sociedad mejor. Somos un gran país. En el otro lado, en Marruecos, la policía agrede levemente a los que quieren cruzar. Los meten en coches, los amedrentan, les dan palizas en el silencio de una celda. Silencio de nuevo. Es de noche. En España todos dormimos. Luna se ha reabierto el Twitter. Mohamed VI ha recibido sus 30 millones. Todo vuelve a su cauce. Ana Rosa se olvidó de Luna y vuelve a sacar sus reportajes sobre menores extranjeros que roban y agreden. Una señora y un señor miran la televisión y piensan que a dónde vamos a llegar con esos delincuentes sueltos. Días antes aplaudían a Luna. A todo esto, ¿dónde estará el chico negro? ¿Qué habrá sido de él? ¿Seguirá vivo? Quizás, si Luna es un símbolo de la humanidad, el chico negro lo sea de lo contrario. Hablar de él es desnudar al emperador. Mientras no nos hagamos cargo de estas preguntas, solo nos queda esperar a la siguiente Luna para que podamos expiar nuestros pecados.